¡Hey! ¿Qué pases, soñadores? Mira, Marta, aquí está Ana Otra vez se dice Ana, mamá conductora Un nuevo vídeo en el canal Sé que hace mucho tiempo que no subo nada al canal Pero bueno, hoy es una ocasión especial Como habréis leído en el título del vídeo Vlog y emoción Vamos a ir al concierto de Shawn por segunda vez El Illuminate Tour en Madrid Y estamos que no nos lo creemos O sea, en estos momentos nos quedan 6 horas de viaje En coche Y... Dios mío, no, 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 no No respondo a mí, ¿sabes? ¡Hey, qué pensé verte! Ya estamos por cerca de Córdoba Ya no estamos cerca de Córdoba Ya no estamos cerca de Córdoba Este año tengo la duda de si el vídeo de Stitches Será tan hardcore como el del año pasado ¡Qué guay! ¡Cuáles son烈s pero aún no me! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Masón! Yo acabo de poner un tweet When I was worse, now they wave ahead to rhyme They pay me songs, I play the poem, they keep me on the grind So play me on the pain, they blaze me with light Pires of family feel with me when they should be filled with pride And when the world's against me, it's when I really come alive And every day I start to tense me, I try to pay it in my strife You know that I wear whiskey with white lines and smoke in my lungs I think life comes to the point, I know without it's not fine I need to get in your right mind and clean myself up Instead I look in the mirror and question what I've become Yes, this is stereotypical, they put someone like me Without a 9 to 5 job, whatever you need to agree To be caught up in the trappings of the industry Show me the laws, those are fine, I know they use for the kids And you'll see But I just can't hide the truth So I guess I'm going down I guess I'm going down And I don't want to let it slip away He's talking about the concert I've been living only for this moment I don't know what to say She got a bad She got a bad We're going to look for our concert buddies De Kila Lost Elena, Álvaro, where are you? We're going to look for our concert buddies There we go, our concert buddies Yeah Hello I'm prepared to sacrifice my life I will gladly do it twice Consuming all the air inside my lungs Gripping all this skin from off my bones I'm nervous I'm nervous I'm nervous I think it's going to give me something bad Arriba hay una bola y ahí pone Illuminate World Tour Y nosotros estamos, o sea, por ahí, más o menos, a esa distancia Hostios, estoy, que me voy a atarrar el cuadrado Ya estamos en el concierto, literalmente Saludad que ya se nos ha quitado Ya estamos ready I didn't know that I was starving till I tasted you Y está justamente ahí Ese es Ladies and Gentleman Minus y Más 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 ¡Gracias! 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 ¡Cazio, es serio! Lo amo tanto. ¡Cazio, es serio! 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 ¡Ay, que me muero! ¡Cazio, es serio! 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 ¡Cazio, es serio!